¡Hey! ¿Cómo llegué hasta aquí? ¡Hola! ¿Cómo están todos? ¿Qué pasó? ¿Qué tal? Quiero ser todo lo que pueda ser. ¿Sabes qué? Creo que me uniré. Aunque me da un poco de claustrofobia. Ojalá no me pongan en un lugar cerrado. ¡Ah! ¿Qué importa? Necesito el dinero para la universidad. En camino. No hay problema. ¡Sup! Bien. Desde luego.